Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le publicamos por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico. En esta oportunidad queremos hablar del tema más candente para nosotros los inmigrantes en Estados Unidos, inmigración. Y es que los agentes federales acaban de sorprender a una familia hispana de Georgia. Los oficiales llegaron muy temprano en la mañana, pasada las 5 de la mañana, llegaron e irrumpieron en el hogar de esta familia. Supuestamente portaban una orden, ellos tiraron la puerta. Al final, según la fuente que nos comentaba, se llevaron a 4 personas, todos de origen mexicano. El único que se salvó fue otra persona que estaba ahí, pero que tiene su permiso de trabajo en regla, por eso no se lo llevaron. La fuente nos comentaba que, por cierto, pidió el anonimato por miedo a represalia, pero nos decía de que los oficiales federales estaban muy enojados, al parecer buscaban a una persona peligrosa, pero que ninguno en la vivienda conocía. Según nos dijo la fuente en exclusiva, esta persona también temía que los oficiales fueran a hacerles daño, ya que estaban con armas incluso largas en sus manos. Al final, afortunadamente no pasó nada. Pero lo que sí ocurrió es que los residentes, los vecinos estaban completamente atemorizados, ya que los oficiales habían rodeado por completo el complejo de apartamento, una de las unidades. Varios de los vecinos grabaron ese momento en que los oficiales estaban sacando a los inmigrantes, imágenes a las cuales Mundo Hispánico tuvo acceso en exclusiva. En uno de esos videos incluso se puede ver cómo los agentes federales se dieron cuenta que estaban siendo grabados y alumbraron con las lámparas las ventanas de los apartamentos, lo que generó aún mucho más terror en los residentes, porque creían de que los próximos podían ser ellos. Este incidente ocurrió en la ciudad de Chambly, el estado de Georgia. Sabemos que al final cuatro personas fueron arrestadas. El operativo se llevó a cabo en conjunto entre el Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE y también los alguaciles de Estados Unidos, conocido como U.S. Marshall. Hasta este momento desconocemos a quién exactamente es que las autoridades buscaban, pero sí sabemos que cuatro personas que supuestamente no tenían nada que ver con eso terminaron tras las rejas. Poco después, los detenidos lograron comunicar con sus familiares para informarles lo sucedido. Les dijeron que estaban en un centro de detención de Atlanta y los familiares llegaron al apartamento a sacar todas las pertenencias e irse del lugar de inmediato porque saben que el lugar está relativamente quemado y que es posible que pronto vuelva a ocurrir una redada. Esta es la información que tenemos con respecto a este caso. Sigue en sintonía de Mundo Hispánico para que usted pueda estar debidamente informado. Con esto me despido, su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias.